Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo que subir a sentarse en una barca. Y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en Pedregal, donde no tenían mucha tierra. Y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se acostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos. Crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Un asiento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco El Señor arroja con abundancia y gratuidad la semilla de la palabra de Dios. Aunque sabiendo que podrá encontrar una tierra inadecuada que no le permitirá madurar a causa de la aridez y que apagará su fuerza vital ahogándola entre salsas, Con todo, el sembrado no se desalienta porque sabe que parte de esta semilla está destinada a caer en tierra buena. Es decir, en corazones ardientes y capaces de acoger la palabra con disponibilidad para hacerla madurar en la perseverancia de modo que dé fruto con generosidad para bien de muchos. La imagen de la tierra puede evocar la realidad más o menos buena de la familia. El ambiente con frecuencia árido y duro de trabajo. Los días de sufrimiento y de lágrimas. La tierra es, sobre todo, el corazón de cada hombre. Es particular de los jóvenes a los que os dirigís en vuestro servicio de escucha y acompañamiento. Un corazón a menudo confundido y desorientado, pero capaz de contener en sí energía inimaginables de entrega. Dispuesto a abrirse en las yemas de una vida entregada por amor a Jesús. Capaz de seguirlo con la totalidad y la certeza que brota de haber encontrado el mayor tesoro de la existencia. Quien siembra en el corazón del hombre es siempre y solo el Señor. Tiempo de reflexión Cristo se pone a la orilla del lago de nuestra vida y quiere entrar con su barca. No como extraño, sino como amigo que trae la paz. En esto hay una relación muy estrecha entre la lectura y el evangelio. Así como Dios dio alimento a los israelitas en el desierto, también Cristo quiere darse como alimento a nuestras almas. Él quiere que nos demos cuenta de las dos únicas fuentes de vida, su palabra en el evangelio y su cuerpo en la Eucaristía. Todo el evangelio se centra en nuestro primero alimento vital, que es esta semilla lanzada a tu alma en particular. Pero el sembrador es el protagonista de la escena y no nuestro pobre terreno. Con sus espinas y piedras, porque si miramos bien, no podemos trabajar la tierra sin la ayuda de Dios. Si nos creemos el centro de la escena, estaremos equivocados. Pero si entendemos nuestro papel de colaboración con la obra de Dios, entonces hemos atinado en nuestra relación con Él. Ahora bien, es bonito percibir el amor de Dios que lanza con cariño las semillas y sentimos vergüenza de la esperanza con que recibimos su palabra en el evangelio, sin mejorar nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, analizar en grado de sintonía entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Después, aceptar o no su voluntad, pero nunca estar indecisos porque nos mueve a la desesperación. Y por último, llevar a cabo la palabra de Dios en el día. Esto es, vivirlos dos mandamientos de Dios. Amarlo a Él y al prójimo como a nosotros mismos. Vivir de cara a Dios, hablándole en la oración como amigo. Esposo y Señor, respetando su cuerpo en la Eucaristía. Y al prójimo, preocupándonos por todo el que está a nuestro lado, prestando atención al que me habla, demostrando cariño a todos. Así Dios podrá producir el ciento por uno en nuestras almas. Señor, hoy me has hablado claro. Sé que sólo con escucharte y recibirte en la Eucaristía, no pereceré en este desierto que es el mundo. También me has mostrado mi ingratitud para contigo, especialmente cuando no hago fructificar tus semillas. Aquellas gracias y oportunidades para crecer en el amor y en la paciencia, porque he cerrado mi corazón. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias!